Había una vez un cementerio muy famoso por dos razones. La primera por ser muy antiguo y la segunda por estar lleno de gatos. Sí, escucharon bien, gatos. Se preguntarán, ¿cómo un cementerio se llenó de gatos? Les voy a contar cómo sucedió todo. En algún momento, una mujer que dejó de querer a su gato, por alguna razón desconocida, pienso que tal vez por maldad o simplemente por ignorancia, decidió que la mejor solución era abandonarlo. El cementerio es un lugar solitario a ciertas horas, así que le pareció perfecto. Y allí abandonó al pobre menino. Triste, solo, perdido, confundido y preguntándose, ¿qué hice mal para que me dejaran aquí solito? Al poco tiempo, un hombre que se molestó muchísimo con su gatita porque dañó un sofá, tomó la cruel decisión de abandonarla. Este hombre ya había visto anteriormente al primer menino abandonado y dijo, ¿por qué no abandonarla a ella también en el cementerio? Allí encuentra compañía y puede cazar ratones para comer si le da hambre. La pobre menina tenía el corazón roto porque la abandonaron. Con el otro menino encontró compañía, protección, también encontró amor gatuno y eventualmente... Con el pasar del tiempo, siguieron apareciendo las sorpresas gatunas. Gatos de todos los colores y tamaños por todos lados. No importaba hacia dónde miraras, siempre era posible ver al menos 10 simpáticos meninos. Los desconfiados se mantenían ocultos, pues lamentablemente ya habían sufrido por culpa del maltrato del ser humano. Y así fue como se llenó el cementerio de gatos, por personas irresponsables y sin compromiso que abandonaron a sus mascotas para contribuir a la sobrepoblación de animales. Una mañana, una mujer que pasaba por el cementerio descubrió a los meninos y tuvo el buen corazón de alimentarlos. Esto se convirtió en un compromiso de todos los días. Otras personas no veían este acto de amor con buenos ojos. Y hasta responsabilizaban a la señora por la sobrepoblación de gatos. Pero la verdad es que los culpables fueron los que abandonaron a los primeros meninos. Las miradas de desdén no cambiaron nada y el compromiso de alimentarlos continuó. Una pareja amante de los animales escuchó que en ese lugar habitaban muchos gatos y fueron a echar un vistazo. Se enamoraron. Fue sorprendente. A la misma vez fue triste. Pero no se quedaron de brazos cruzados lamentándose por los meninos y buscando al culpable de la situación. Ellos decidieron tomar acción. Ayudarlos. ¿Cómo lo hicieron? Primero, se ganaron la confianza de los meninos. Luego, los fueron atrapando poco a poco. Fue fácil atrapar a los simpáticos. Pasaron varios días y mucho trabajo tratando de atrapar a los desconfiados. Pero también lo lograron. Los meninos maullaban desesperados, pues no sabían lo que les iba a suceder. Los llevaron al veterinario y allí los atendieron. Los curaron, los vacunaron, esterilizaron a las hembras y castraron a los machos. Adoptaron un método llamado TNR, que significa atrapar, esterilizar y soltar. O Trap Neutral Return, por sus siglas en inglés. Entonces, muchos meninos tuvieron la dicha de ser adoptados. Gozaron de cosas que nunca habían tenido. Una cama, un techo seguro, un plato de comida y de agua exclusivamente para ellos. Y aunque el periodo de adaptación en cada familia era distinto, al final entendían y descubrían que los querían incondicionalmente. Y los que no, regresaban al cementerio, pero sin posibilidad de reproducirse. Sanos, con vacunas y con la esperanza de algún día encontrar un hogar. Todo parecía estar bien. Pero, una mujer que fue a colocar flores en una tumba, se encontró con una sorpresa. Al parecer, uno de los meninos hizo sus necesidades en la tumba y esto no le gustó para nada a ella. La mujer, escandalizada, llamó por teléfono a varios amigos para desahogar sus quejas por los gatitos. Para ella, los meninos eran sucios, apestosos y ruidosos. Al final, optó por llamar a la perrera para que recogieran a los pobres meninos. El camión de la perrera llegó al cementerio en secreto para que nadie pudiera defender a los meninos. Los pobrecitos iban a tener que buscar la manera de salir de esto solitos. Los empleados de la perrera bajaron del camión el equipo necesario. Jaulas, trampas y comida de gato. Los meninos los observaban detenidamente y determinaron que efectivamente eran las personas que había solicitado la señora amargada y gruñona. Estas personas estaban muy confiadas en su experiencia y pensaban que atrapar a los gatitos del cementerio sería una tarea fácil. Uno de los meninos había escuchado lo que se tramaba la perrera y lo que no sabían era que los meninos hicieron muy buenas relaciones en ese lugar. No pudieron atrapar un solo menino. Antes de preparar la primera trampa, comenzaron a salir fantasmas de todas las tumbas. Se presentaron ante los empleados de la perrera y los aterraron. Luego los persiguieron hasta la salida del cementerio gritándoles que se fueran y no regresaran. Subieron al camión de la perrera y desaparecieron para nunca más volver. Los meninos estaban satisfechos con el trabajo de sus amigos los fantasmas. Los fantasmas hicieron visitas y no necesariamente de cortesía por dos semanas consecutivas a la señora que solicitó los servicios de la perrera. La aterraron para que no volviera a molestar a los meninos. Eventualmente, la señora terminó queriendo a los gatos. Entonces, de ahí nació la leyenda que dice que los gatos del cementerio cuidan las tumbas y se encargan de que las almas encuentren paz y éstas, en agradecimiento, los protegen de todo el mal que se puedan encontrar. Entonces, Gracias. Gracias por ver el video.